Muy buenas noches. Aquí comienza otro programa más de la voz del vecino. Estamos con quien ya está con nosotros, Claudia Andrea Romero. Ella es subsecretaria de Coordinación Presupuestaria de Financiamiento del Ministerio de Infraestructura de la provincia del Chaco. Ella nos visita hoy para contarnos estos primeros 6 meses de gestión que va llevando este gobierno. Que realmente es como le decía el otro día a usted, todos tenemos esa expectativa de que algo va a cambiar. Porque quisimos que se cambie, quisimos salir de esa inercia de decadencia que estábamos teniendo. Y por supuesto cambiamos, pero también recordarle que todo depende no solo del gobernador, sino de los funcionarios. Si los funcionarios no funcionan, la gestión del gobernador no avanza. Y él la tiene muy clara, por eso ustedes saben que él lo marcó siempre aquí en la radio. Dicho esto, vamos a hablar entonces con Claudia. Primero que nada, muy buena noche, contadora. ¿Cómo te va? Y primero que nada, te voy a tutear. Vamos a mirarnos por el monitor. Bueno, buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por el espacio, por invitarme. Buenas noches a toda tu audiencia. Y bueno, acá estamos para compartir un rato respondiendo a alguna de las preguntas que tengas. Y bueno, contarte un poquito cómo venimos trabajando en la gestión de mi subsecretaría. Muy bien. Dicho esto, vamos a estar... Bueno, ya que ella se prestó para lo que ustedes quieren saber, qué es lo que está haciendo la subsecretaría de que ella está a cargo en el tema de coordinación presupuestaria. Vamos a comentar, Chet, y a preguntarle lo que usted toda la mañana estuvo manejándonos a través del WhatsApp. Yo le pido disculpas como siempre, Chet. No quiero, no es que no quiero, sino que si ocupamos el teléfono, cortamos enseguida lo que ella nos viene a contar. Y se corta y después se engancha a otros temas que no es el que estamos charlando. Así que vamos con la primera pregunta, Claudia. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento para las obras de infraestructura que tiene la provincia del Chaco? Bueno, en principio tendría que contarte un poco cómo recibimos nosotros el ministerio cuando llegamos allá por el 11 de diciembre, 10 de diciembre, 11 de diciembre. La verdad que un ministerio bastante desordenado en algunas cuestiones, en cuestiones de recursos humanos, en cuestiones tal vez de la organización, de la obra pública. Los primeros meses siempre son, digamos, como en cualquier otro gobierno, es de organización y de poder empezar a acomodarnos. De la mano del ingeniero Hugo Domínguez, que armó un equipo, digamos, que incluye al arquitecto Jorge Crisostro, que está en la Secretaría de Proyectos, al arquitecto Jorge Nocenti, que está encargado de la Subsecretaría de Obras Públicas, al ingeniero Joaquín Sabadini, que se encarga de estar en la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, y al ingeniero Rolfi Día, que está en la Subsecretaría de Transporte. Bueno, en mi caso soy contadora y, bueno, me tocó, digamos, la Subsecretaría de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento. Tal vez mi función no es tanto de obra pública, más que nada es por ahí manejar los recursos escasos en esta gestión, lamentablemente. Pero bueno, un ministerio de infraestructura justamente se ocupa del tema de obra pública. Respecto al financiamiento, hoy por hoy la mayoría de los financiamientos, antes, digamos, la gestión anterior por ahí tenías las canillas abiertas. Sí, sí. De la Nación, con muchos programas y financiamiento para un montón de cuestiones, como centros para, o sea, financiamiento para hacer plazas, para clubes, financiamiento para centros de desarrollo infantil, para un montón de otras cuestiones que hoy tal vez desde la Nación no tenemos. Así que, básicamente, el financiamiento que hoy tiene la obra pública es financiamiento propio. Recursos propios. Recursos propios. También, obviamente, tenemos financiamiento de Fonplata, son préstamos internacionales, también del Banco Mundial, a través del BID, y bueno, hay otras líneas financieras que hoy estamos, digamos, gestionando para el plan de obras públicas que pretendemos desarrollar a través de esta gestión. Ahora, qué importante lo que estás marcando, porque la gente por ahí, viste que en todos los gobiernos quieren que ya se hagan las cosas. Y hay que ver, vos estás marcando recién, ustedes se encontraron con un paquete que no era el que estaba presentándolo ellos, cuando abrieron ese paquete se encontraban que estaba vacío y al contrario, había deuda por todos lados, obras sin terminar, cosas que han dejado sin hacer. Y por supuesto, eso a ustedes les repercute como funcionarios, como gestión. Pero realmente, de algún lado y a otro, se están arremangando, se pusieron el equipo a la cabeza que se puso el ministro, que es Hugo Domínguez, y obviamente que lo está arremando, abrazo, y acompañado por ustedes, y de a poco se va a ir saliendo de toda esta encrucijada que nos dejaron la gestión anterior. Sí, básicamente, cuando nosotros recibimos el ministerio, sí, es verdad, había muchas obras abiertas, mucha obra pública abierta, pero bueno, algunas ejecutadas, pero endeudadas. Por ahí escuchamos que dicen, bueno, sí, el gobernador está inaugurando obras de la gestión anterior, sí, obra pública que se ejecutó, pero no se pagó, las empresas hoy están, digamos, desesperadas, intentando, bueno, con mucho esfuerzo, porque la verdad que hay que reconocer que los empresarios, los contratistas, las empresas constructoras hoy están apostando a esta gestión, muchos de ellos, haciendo un esfuerzo para poder finalizar las obras, con muchísimo esfuerzo. Realmente, repito esta palabra porque realmente los recursos son escasos, y bueno, pero en estos casos son donde también se ve la habilidad del funcionario. Tal cual, tal cual. Es fácil gestionar en la abundancia, es muy fácil. Ahora, cuando hay escasez, es más difícil porque ahí uno tiene que empezar a priorizar. Tal cual. En nuestro caso, bueno, es como en la casa, digamos, cuando los fondos son pocos, uno tiene que empezar a priorizar algunas cuestiones, se terminó la fiesta. Desde mi subsecretaría, que me toca por ahí el tema de las contrataciones, y no solamente de la obra pública, sino también las contrataciones normales, del funcionamiento de cualquier ministerio o de cualquier organismo público. O sea, fortalecí el control. Está bien. Pero no el control de una vez que compras, sino el control de las compras directamente, donde se evalúa muy detalladamente, antes de hacer una contratación, una conversación permanente con los proveedores, porque... Ah, sí, transparentar la gestión. Transparentar, exactamente, abrir un poco la jugada, invitar a más proveedores, que empiecen a confiar de nuevo, porque es muy difícil a veces que los empresarios confíen en el Estado a la hora de contratar, de entregar. Hay veces que directamente ni siquiera quieren participar, digamos, de un concurso, de una licitación. Así que, bueno, es un trabajo complicado. O sea, pero, digamos, es un trabajo que lleva dedicación. Hay que dedicarse, hay que estar, no solamente la parte de la obra pública, que por ahí sí, eso lo ven más el subsecretario de Obras Públicas y el subsecretario de Planeación, que tienen que hacer, digamos, todo el control de la obra. Pero en el tema número está bueno. Pero en la parte de fondos, claro, a la hora de decir, bueno, hay que pagar. Alcanza o no alcanza. Y ahí tenemos que empezar a disfrazarnos. Exacto. Y al ser lo poquito, los pocos recursos que llegan, tratar siempre de distribuir como para que... Bueno, y ahí es donde va la segunda pregunta. ¿Cuáles son los principales fuentes de financiamiento para las obras de infraestructura, dijimos? Y ahora, ¿cómo se distribuyen los recursos presupuestarios para las diferentes obras de infraestructura? Bueno, esa es la parte que vos estás tocando. No, eso justamente, como el gobernador lo dijo, en toda la campaña, y es una promesa de campaña, se prioriza la salud y la educación. Perfecto. Y la seguridad, obviamente. Perfecto. Entonces, las obras prioritarias son las de esas, o sea, salud, educación y seguridad. Qué bueno. Priorizamos esas cosas. Está bien. Entendemos por ahí que sí, también es importante un club, una plaza, pero hoy por hoy creo que si el hospital no está en condiciones, si el centro de salud no está en condiciones, no se puede prestar un buen servicio. Tal cual. Los chicos tienen que estar, o sea, tenemos que educarlos en un lugar que puedan acorde, digamos, digno. Así que, bueno, siempre priorizando esos tres ejes, obviamente, que son promesa de campaña de nuestro gobernador. Así lo dijo acá, yo me acuerdo que decía él, inclusive está cumpliendo, ¿eh? Noblezo obliga a decírselo a ustedes, che, que está cumpliendo, porque él lo dijo. ¿Ustedes acuerdan? Porque el archivo está. Y lo voy a reflejar, en cualquier momento lo voy a levantar a ese archivo, porque está cuando él dice, y voy a gobernar, y le digo yo, pero vos sos muy joven, le digo, ¿te parece que vas a poder con la provincia del Chaco? Sí, lo voy a hacer, me dijo, porque voy a tener un equipo que va a trabajar en territorio y no lo voy a tener en el escritorio. Y otra cosa, me dijo, si hay recursos sobrantes en lo que respecta a tesorería, voy a darle los aumentos correspondientes a quienes realmente hoy están pasando mal, que son los docentes, lo de salud y la seguridad. Y yo creo que lo está haciendo, porque sin que le golpeen la puerta a los gremios, le dio el 53% con un paliativo de que, bueno, en tres cuotas, porque de a poco estamos saliendo. Exactamente, eso es también, o sea, no solamente priorizar estas tres cuestiones, sino también que nunca se dejó de lado al personal, el aumento ya es un 53%. Ya, ¿qué te parece? Como decía, por ahí, bueno, los gremios siempre reclaman, pero hoy no hubo necesidad de que el gremio reclame, fue decisión del gobernador. Que todo tendría que ser igual, lo está haciendo Ruy en la municipalidad también. Exactamente, también, también. Ahora, ¿qué mecanismo se utilizan para controlar la ejecución de los proyectos de infraestructura? Viste que los proyectos están, vos autorizás la ejecución, ¿y cómo lo están controlando? Obviamente que vos controlás, porque eso es la que tenés que tener la firma de los aportes para que eso se haga, ¿no es cierto? Claro, o sea, hay una diferencia. Una cosa es la ejecución de la obra, que tiene que ver con cuestiones más de las inspecciones. Claro. Y otra cosa es, obviamente, el pago de esa obra. Y el proyecto que se cumpla, ¿no es cierto? Sí, nosotros teníamos obras a un 80, un 90% de ejecución, pero financieramente tenían pagado un 20%. ¡Qué barro! Entonces, y obviamente esas empresas quieren terminar para terminar la obra, quieren cobrar. Entonces ahí empieza toda una negociación con las empresas para que puedan terminar la obra. O sea, siempre, siempre, siguiendo los lineamientos del gobernador, cuáles son las prioridades, salud, educación y seguridad. Siempre. Incluso las obras que se están inaugurando, tenemos, digamos, no solamente el financiamiento con recursos propios, sino que hace un par de meses se habilitó una línea, que fue un esfuerzo también grande, que hizo el nuevo Banco del Chaco, con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Infraestructura, donde tenemos una línea financiera para justamente oxigenar a las empresas, y de esa manera podemos seguir trabajando y apostando, digamos, a la obra pública. Hoy me llamó un empresario también, ¿no es cierto? Y me dice, lo llamo, me dice, y puedo decir si le puede pasar la comunicación a la subsecretaria. Sí, le digo, siempre en el marco del respeto no tengo un problema. Le digo, no, no, se lo voy a escribir, me dice, así que yo, usted quiere leer, léalo. Y la verdad es que me lo memoricé. Dice que sos una persona que van a tu oficina y sos una persona que tratás de lograr que se salga con la solución. Es una persona muy, muy sociable, muy atenta y que sabés escuchar. Los empresarios hoy están muy cómodos trabajando contigo, es lo que me marcaba este empresario que es de Castelli. Y yo digo, guau, qué importante eso, porque antes, viste, que no se sabía esas cosas. Entonces, yo me acuerdo que Leandro decía, va a haber un comunicado donde usted va a entrar a una página de obras públicas y se va a enterar en qué se gasta, en qué se invierte. Eso todavía no está pasando, pero yo creo que va a pasar. Me parece que se va a transparentar toda la información pública, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Bueno, la verdad me agradezco mucho los comentarios del empresario, no sé quién será. Si ahora te comento algo, me dijo, no diga mi nombre al aire, me dice. Bueno, en principio, yo creo que Leandro Esdero, cuando decide ser candidato a gobernador, cuando gana como gobernador, es importante tener, digamos, armar un buen equipo. Y yo creo que nosotros funcionarios, porque somos funcionarios, funcionales justamente al gobierno, y fusibles muchas veces, porque yo creo que si no funcionamos, tenemos que dar un paso al costado. Y yo creo que sí. No podemos ser menos que él. O sea, si hoy el gobernador atiende el teléfono, habla con la gente, o sea, nosotros tenemos que ser iguales. Entonces, aparte, no solamente, o sea, yo creo que la calidad de funcionario no es solamente ser un buen técnico, nunca hay que dejar de lado a la gente, y en esto yo creo que la política es importante. Porque no, porque muchos por ahí piensan que la política es algo malo, y no. La política es lo mejor que le puede pasar al mundo, porque es justamente pensar en el otro. Y yo creo que eso está pasando. Eso es. Y de esta situación salimos todos juntos. Tal cual. Así que no, yo siempre, o sea, no quiero hablar de mí, pero bueno, en todas las funciones que me tocó estar, tal vez por ahí no tan públicas, siempre traté de dar lo mejor, de dar todo el esfuerzo. Así que no sé otra manera de trabajar. Qué importante lo que está diciendo la contadora Claudia Andrea Romero, porque cuando vos aceptás un cargo de funcionario, es para darle respuesta a la gente. Exactamente. Y es lo que decía este empresario de Castelli, qué satisfacción que siente, ¿no es cierto?, de llegar y que lo van a atender. No así, y lo dije en el monólogo que hice el lunes, yo le digo la verdad, gracias a las miles de reproducción, a las miles de gente que me ha estado siguiendo en ese programa, de que aceptaron la crítica que estuve haciendo, porque realmente el funcionario tiene que atender a la gente, para eso tiene una agenda, para eso maneja un reloj, sabe que la gente que viene del interior, usted le dice que venga a las 10, y por el hecho de ser del interior, ya viene a las 10, está esperando que usted lo atienda, no lo puede tener hasta las 2 de la tarde ahí. Así que yo lo dije y lo ratifiqué, porque inclusive esta mañana al funcionario que estuve charlando con él, me dijo por qué lo dije, le dije que es real, no sé si vos sabías, pero tu secretaria lo tiene planchado 2, 3, 4 horas a la gente, y eso molesta mucho y afecta mucho la gestión del gobernador. Así que, dicho esto, vamos a seguir con Claudia, porque ella es la principal en este momento que está charlando con nosotros, y ella no es así, qué importante que la gente lo reconozca, porque si ella hoy está frente a las cámaras y le salen diciendo otra cosa, guau, queda feo, por eso mucho hay que no quieren venir, yo ya me di cuenta entonces por qué, pero dicho esto, Leandro Hedero le está demostrando con actitud, no se queda quieto, y eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la subsecretaría a la gestión por los recursos presupuestarios, Claudia? La verdad que muchos son los desafíos y muchos son los proyectos y cuestiones que quiero hacer dentro de la subsecretaría, justamente para fortalecer y ayudar a que se gestione de mejor manera la obra pública. En principio, transparencia. Está bien. Y en segundo lugar, organización. Me pasó, en mi caso particular, que encontré, digamos, áreas muy desorganizadas, sin reglamentación o con reglamentación muy dispar, nada unificado, con tal vez personal que no estaba tan preparado o no se le dio tal vez el espacio en su momento como para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera. Eso también fue algo que incluso los propios empleados valoran de esta gestión, que nosotros trabajamos con los empleados públicos, trabajamos con los empleados públicos. Obviamente tenemos un equipo de nuestra gestión, pero el trabajo grueso está basado en el personal de planta. Ajá. En el parque automotor, ¿cómo encontraste, Claudia, tu área? Bueno, eso está bastante... Eso, bueno, fue de público conocimiento, digamos. Sí. Había muchísimos vehículos que estaban donados, cedidos a piqueteros, a organizaciones piqueteras, a fundaciones, que bueno, fue un trabajo arduo de pesca y de investigación, y bueno, se han recuperado muchos vehículos. Ajá. No se compró ningún vehículo, o sea, ahí se está trabajando con la flota que ya existía. Muchos vehículos de patentes de un año en condiciones malísimas, chocados, las cubiertas, destrozadas, vehículos sin auxilio, camionetas nuevas, ninguna tenía auxilio, o sea, ¿qué pasó con el auxilio? Se los robaron. Ese. ¿Dónde está la denuncia? Nadie denunció. Qué barro. Un montón de irregularidades administrativas. En mi caso, que digamos que me tengo que encargar justamente de la gestión administrativa, por ahí tenía que fijarme, tengo que fijarme en esas cosas, que por ahí tal vez para el común de la gente, ¿qué me importa si a la camioneta le falta o no? Claro, pero... Un auxilio, pero esa rueda de auxilio es de los de todos. Exacto. Entonces yo digo, si vos tenés un vehículo que es del Estado, es un bien del Estado, es un bien de todos, es la plata de todos. Es un patrimonio de la ciudadanía. Tenemos que cuidar. Por ejemplo, hoy se implementa en toda la administración pública el expediente digital. O sea, no existe el papel. Pero resulta que se compra papel como loco. Entonces, ¿para qué quiero expediente digital si igual estamos imprimiendo cosas? Entonces, desde ahí hay que empezar. Yo le decía por ahí a mi equipo y a la gente de las direcciones donde están a mi cargo, le digo, ustedes tienen que entender que esta plata no es... O sea, nosotros estamos manejando la plata de todos, de todos los chaqueños. De acuerdo. Entonces, no es joda esto. O sea, tenemos que ser responsables y serios. Sí. ¿Entendés? Si yo hoy tengo 100 pesos para gastar en mi casa, ¿qué se va a hacer? Voy a cuidar, no voy a ir a comprarme cosas que no necesito. Entonces, en principio, desde la gestión de mi subsecretaría, siempre se realizan los gastos de manera económica. Es decir, priorizando... No es que uno sea tacaña, es austero. Bueno, sí, por ahí dicen que soy un poco tacaña, pero bueno... No, pero la austeridad tiene mucho que ver. Hablando con los proveedores, te dicen, mirá, yo sé que generalmente uno, cualquier empresario que le vende algo al Estado, dice, uy, tengo que esperar 6 meses para cobrar. Ajá. Entonces, siempre hay como un precio extra. No es lo mismo cuando uno va a pedir un presupuesto como un ciudadano común que cuando va al Estado, digamos. Sí. Pero bueno, el trabajo que justamente estoy haciendo con los proveedores es asegurándole un pago acorde, digamos, con un plazo racional. Está bien. Por lo tanto, entonces, en ese momento, digo, bueno, cuidame los precios y yo voy a tratar de gestionar. Yo gestiono el pago más rápido. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Justamente cuidando, o sea, no gastando más de lo que voy a tener. Exacto. Que bueno, que incluso eso hasta en la obra pública. Hoy, con mucha satisfacción, podemos decir que el viernes vamos a estar haciendo la apertura de sobres de la repavimentación de la avenida 25 de Mayo. Sí. Que la verdad, con recursos propios. Sí. Que incluye justamente la capa asfáltica, la reparación de los cordones, la señalización horizontal y vertical y la iluminación. Es un esfuerzo, por ahí dicen, ay, que no es un esfuerzo. O sea, es un esfuerzo realmente con recursos propios. Este es un primer tramo. Exacto. Pero bueno, vamos, digamos, sobre lo seguro. Justamente cuidando, cuidando el dinero de todos los chaqueños. Ahora, esta radio, Claudia tiene corresponsal en Buenos Aires y nuestro corresponsal nos estaba comentando que ya, creo que salía o ya salió la autorización de plata del Estado Nacional hacia la provincia del Chaco para el tema de terminar algunas obras pendientes que habían quedado. Así que eso también, no sé si llegó o está por llegar, Claudia, pero ya a nosotros nos habían avisado desde Buenos Aires que eso está en camino. ¿Por qué? Porque el presidente de la nación dijo que coincidía mucho con la gestión de Leandro y por el apoyo, obviamente, político en el tema de la ley base que tanto se estaba esperando. ¿Qué sabe con el tema de la ley base? ¿Afecta al Chaco el tema del RIGI, el tema ese de los beneficios que tiene esta nueva etapa? Mira, yo creo que el arquitecto Esdero es el gobernador del Chaco y obviamente él va a defender los intereses del Chaco. Yo confío en la gestión del gobernador y defiendo su gestión justamente porque siempre se está buscando priorizar los intereses de todos los chaqueños. Así que bueno, se realizarán las gestiones que se tengan que realizar para que todas las cuestiones de la provincia, puedan salir. Hoy tenemos, se firmó un convenio justamente por la obra pública, porque bueno, como es de conocimiento, o sea, a través de la nación la obra pública se terminó, o sea, no hubo más financiamiento, pero bueno, acá quedó mucha obra pública financiada por nación que hoy, a través de este convenio, nosotros estamos haciéndonos cargo de algunas y de otras, bueno, vamos a tener el apoyo de nación. Así que es, si bien no es una gran noticia, sí es saber que ya tenemos por lo menos las cosas más claras. Y bueno, y empezar a trabajar, digamos, ahora haciendo convenios ya con estas obras, con las empresas que quedaron, digamos, con obras en proceso de terminar, digamos. Ajá. Eso es lo que vos estás viendo. Pero bueno, es lo que va a pasar para el año que viene, para entre estos años que vienen. Entre la frase de no hay plata, allá hoy tener un panorama un poquito más claro de algunas cuestiones, yo creo que hay obras, como nos dijeron en su momento, o sea, yo creo que la nación, las obras de infraestructuras las va a seguir, digamos, financiando de alguna manera. O sea, no tal vez otro tipo de obras que por ahí el ministerio llevaba adelante, como plazas o cuestiones de centros comunitarios, ese tipo de cosas. Bueno, eso se va a hacer cargo la provincia con sus fondos. ¿Qué otra cosa vos estás viendo que vos, cuando te hiciste cargo, por supuesto hiciste una mirada, un relojeo, como le dicen a ustedes, y obviamente te planteaste un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo, Claudia, en la subsecretaría de acá de gestión? Bueno, como mi objetivo justamente es eso, ordenar el ministerio. Ordenarlo administrativamente, ordenarlo en sus recursos humanos, lograr tener agentes públicos profesionalizados, capacitados, con reglas claras, porque es fundamental para lograr la transparencia y la transparencia en la gestión pública, es necesario tener las reglas claras, es decir, reglamentaciones acordes a la realidad. Por ahí hay legislación que está muy vieja, muy obsoleta, entonces también uno de mis objetivos es llegar a regularizar toda esta situación y poder llegar a lograr que el personal de planta del ministerio tenga todas las condiciones necesarias para poder realizar de la mejor manera su trabajo. Ahora, ¿cómo te manejas? Para darle un panorama a la gente, ¿cuál es la función específica más? Ya que ya dijiste, sos contadora, manejás todo lo que es la parte presupuestaria, pero ¿cómo es el día a día de la contadora Claudia Romero? Mi día a día, bueno, primero voy al gimnasio. Ah, está bien, me parece bien. Bueno, porque bueno, de alguna manera hay que... Distenderse. Distenderse. Bueno, mi día arranca temprano, en mi caso, si bien Leandro pide funcionarios de territorio, en mi caso yo no tengo que ir tanto al territorio, tengo que quedarme en la oficina porque justamente hay que organizar y controlar al personal. Pero bueno, tratamos siempre de igual de estar, digamos, con la gente, atender a los proveedores, atender a los empresarios, al personal, que muchas veces tiene también alguna cuestión particular o laboral. Bueno, justamente yo tengo un equipo multidisciplinario porque, bueno, nos encargamos de la cuestión de las contrataciones, también la parte de recursos humanos, todo el control de los certificados de obra, de las redeterminaciones, digamos, todo hay que hacer el control de los procesos administrativos y también, obviamente, el control de legalidad, organizar el tema de las contrataciones, las solicitaciones. Y bueno, en principio, básicamente es de asesoramiento también permanente y de organización permanente de las otras áreas, digamos, no solamente de las áreas de la estructura del ministerio, sino también de las otras subsecretarías. Mi subsecretaría justamente es el apoyo administrativo de los otros subsecretarios. Mirá, ahora te pregunto, vos sé que hoy me decía un oyente, por eso estoy bajando para lo último casi, es un área muy, muy jodida la tuya. Hay una línea muy finita, pero muy finita para cruzar a la corrupción y obviamente que hay gente del empresariado que valga la redundancia, hoy también otros empresarios, estoy mucho hablando sobre ese tema, que ya están acostumbrados, como que ya tienen previsto que la licitación va a salir a favor de ellos. ¿Tuviste algún caso que te hizo ruido o todavía todo es normal, aparentemente, el funcionamiento dentro de tu lugar de trabajo, Claudia? Yo creo que ese tipo de cuestiones depende de las personas, digamos. En mi caso, yo me preparé para este cargo, hice una especialización en gestión pública donde justamente hay que terminar con el tabú de que administración pública es igual a corrupción. Si bien es algo que está implementado y que uno a veces empieza a mirar y a mirar y lo que nos pasó por ahí en el ministerio es que donde rascamos sale pus, en todas las áreas del gobierno porque todo el tiempo se están descubriendo cosas. Pero bueno, si no empezamos a cambiar, o sea, si nosotros no somos ese motor del cambio, tenemos que ir a la casa. Entonces cuesta, obviamente, es ir en contra de la corriente muchas veces. Pero bueno, ese es el desafío que nos dio justamente, que nos insta a Leandro a llevarlo adelante. O sea, hoy necesitamos funcionarios honestos, funcionarios transparentes y que estén del lado de la gente. Y que no se olviden de que están ahí justamente porque la gente quiso el cambio. O sea, que tenemos que hacer la diferencia. Qué importante. Eso es lo que la gente quiere escuchar, che. Y ojalá se termine esto, Pepo de la vida, los 300 kilos de leche que desaparecieron, che. El tema Rey que volvió a estar preso. Tenemos una diputada que tiene un cuestionamiento muy fuerte. Y que aprovecho para decirle que sigue la invitación abierta que venga y aclare la denuncia que tiene en su contra. Porque los diputados no es que tienen el fuero para salvarse de un montón de cosas. Guarda que las cosas... Si la justicia quiere empezar a generar otra vez y hacer las cosas como tiene que hacer, yo creo que muchos van a empezar a bailar una música que no están acostumbrados. Así que yo creo que la gente tiene que empezar a entender que cuando es funcionario tiene que trabajar. No interesa el sueldo que ganen, sino interesa la acción que hagan y la gestión que quede para el recuerdo. Porque lo más lindo que tiene un funcionario es darse vuelta y mirar la huella que dejó durante sus pasos. Porque lo triste es darse vuelta y ver que lo único que encontró en el camino son problemas, problemas y problemas que ellos mismos se generaron. Tenemos el caso de exintendentes, che, que están bailando en la cuerda floja acá. Mucha gente están con problemas. Pero bueno, ojalá que esto sea un antes y un después de este gobierno. Claudia, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, contarnos qué estás haciendo de parte de tu lugar de trabajo para que la gente vaya conociéndote? Y que obviamente vamos a tener después de nuevo, que te vamos a invitar para que nos siga contando en la segunda etapa de estos seis meses que te toca trabajar y que sabemos de que sos una persona inquieta, que te gusta lo que haces y obviamente que mezquinas los recursos del chaqueño. Bueno, en principio, muchísimas gracias, Eduardo, por el espacio. Y bueno, no tengo problemas en contestar las preguntas que quieran hacer. Bueno, estos fueron los primeros seis meses donde yo te dije, todo tal vez era más la etapa de la organización y la administración de estos recursos. Y bueno, ya estamos, digamos, planificando justamente los próximos seis meses donde ya la cosa tiene que empezar a despegar. Es verdad, soy una persona inquieta, no me quedo. Si bien es un trabajo bastante administrativo lo que tengo ahora, no tengo militancia atrás que no quiero perderla. Así que trato, y bueno, por eso por ahí decía, recién estaba saliendo de la oficina, porque justamente no quiero perder el contacto con la gente. Así que bueno, trato de participar de las reuniones en los barrios, trato de participar de reuniones con instituciones, para no dejar de lado por qué estamos acá. ¿Tacua? Porque siempre es bueno, digamos, no perder la realidad. A veces uno es encerrado ahí en la oficina, y le pasa a muchos funcionarios, como me has contado, de no solamente, o sea, de todas las gestiones, digamos. Sí, acá hay que ser realistas. Hay que ser realistas, de todas las gestiones, por ahí hay funcionarios que les cuesta estar en contacto con la gente. Pero bueno, en principio debe haber algunos casos, pero en esta gestión se intenta que, incluso es una orden del gobernador, que el funcionario esté con la gente que atienda a los intendentes, que atienda a los concejales, que atienda a los dirigentes, porque justamente son ellos los que traen, digamos, la voz del pueblo. Así que, bueno, para eso siempre estoy para ayudar, incluso algunas asociaciones, algunos comedores que siempre estoy tratando de apoyar de alguna manera, ya eso de manera personal, digamos, porque justamente, si bien soy contadora, por ahí me revelo un poco a esa cuestión tan fría y por ahí me gusta un poco más la parte social. Está bien, eso es importante. Vos sabés que la gente le encanta cuando el funcionario viene a dar la cara, cuenta lo que está haciendo, cuenta lo que quiere hacer, y por supuesto, también decirle que hay que empezar a creer en esta nueva gestión, porque venimos de 16 años de desidia, donde todo era corrupción, donde vos veías, todo era problema, y veías pasar por al lado de tu casa a esas personas que se venían enriqueciendo día tras día, y vos decís, pero la pucha y el pueblo ahí, las obras ahí, y a regalar tierra, a regalar cosas, vehículos que no eran de ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hoy, hoy, con ustedes de nuevo en el gobierno, creo que la gente empezó a confiar, y bueno, y le va a dar una oportunidad. Dice Toni que saber, dice, el desmadre que ha dejado la gestión anterior, y bueno, es lo que estamos hablando, Toni, eso es la verdad. Y quién más que uno que está adentro lo conoce. Y del interior, ¿qué sabés del interior en el tema de obras públicas? Viste que yo sé que vos estás adentro acá, pero debés escuchar algún tintín, ¿no es cierto?, por ahí de que el gasoducto, el acueducto, que esto, que lo otro, tanto que nos han prometido, nos han llenado la cabeza antes de las elecciones, se cumplirán todos esos sueños de tantas promesas que han hecho esta gente, y que yo creo que esto lo puede llegar a convertir en realidad. Y ojalá, eso se está trabajando justamente para elaborar los financiamientos. Son obras grandes, pero bueno, tan anunciadas por la gestión anterior, y bueno, caños que han puesto y han sacado y han inaugurado, tantas obras. ¿Recorrer el interior, Claudia? Sí, sí. La oportunidad es que puedo y me dejan, trato de ir, sí. ¿Y cómo ve el interior? ¿Cómo, cómo? Bueno, me tocó siempre ir a ver, ir a acompañar la inauguración de algunas obras, que bueno, la verdad que es una satisfacción que se pueda llegar. Por eso digo, hay que valorar también las cosas buenas que ha hecho la gestión anterior, hay que continuar, en ese sentido. Y yo creo que es un gran mérito poder terminarla justamente, y bueno, y regularizar los pagos. Sí. También, bueno, por ahí, con mi función, digamos, de estar en el tema de las contrataciones, trato de contratar, de hacer el compre local, digamos. Ajá. Es decir, si yo voy a ir a hacer un trabajo en Saez Peña, que ese es un trabajo que lo hice, digamos, de ir y entrevistarme con los comercios de Saez Peña, Ah, está buena. Lo cual ellos valoraron muchísimo. Sí, por supuesto. Dicen que se ha hecho mucha obra en Saez Peña, en la gestión anterior, en los cuales las empresas no han comprado ni un clavo en Saez Peña. Guau, mirá vos. Y así en todas. Entonces, bueno, es un trabajo que estoy haciendo. Qué lindo, Claudia. Tratando de que, por ahí, tal vez por eso no podemos, no estamos contratando, no estamos licitando con empresas constructoras, pero sí los trabajos de refacciones, los trabajos de las pequeñas obras se está haciendo a través de la dirección de obras por administración del ministerio. Mirá vos. Eso quiero, digamos, recalcar el trabajo del personal del ministerio que se puso la camiseta. Ajá. Y entonces también es una manera de ejecutar obra, pero de una manera más económica. Es decir, compramos los materiales. Pero activan el comercio local. Activando el comercio local y además realizamos la obra pública. Qué lindo. Se compra los materiales y hacemos el trabajo con el personal. Qué lindo. Lo cual eso implica, digamos, una economía bastante importante. Ajá. ¿Y cómo se están moviendo ustedes con la inteligencia artificial? Porque ahora, viste, ese es otro tema muy importante que ustedes van a poder, va, tienen que aprender a convivir, ¿no es cierto? Yo, mirá, me conformo con el que exista inteligencia de la normal. De la normal. En eso, por ahora, estamos bien. Que pongan ellos su neurona, hagan trabajar las neuronas. Exactamente. Primero vamos a hacer laburar nuestras neuronas y después lo que hacemos con la inteligencia artificial. Está bien, está bien. Vos sé que a mí me cuesta mucho el tema ese. Pero me encanta. Porque es importante empezar a actualizarse en el tema tecnológico. No, no. Porque es lo que se nos viene encima. Hablando en serio, es una herramienta, es una herramienta que, bien utilizada, la verdad que es un elemento muy importante para la gestión. Sí, sí, sí. Claudia, la verdad que es un placer charlar contigo. Nos vamos con una temperatura, che, en nuestra querida ciudad de Resistencia. Ve integrado la temperatura en la ciudad de Resistencia. Yo creo que ya empezamos a tener que tener cuidado, che. Estos engaños que hay, vacúnense contra la gripe, vacúnense. Hay el refuerzo de COVID también. Los centros de salud, recién Claudia decía, che, fíjense cómo está. Si usted encuentra, hablen con la dirección del centro de salud, que se acerque a obras públicas, que hablen con los funcionarios, che. Hay muchas posibilidades de que su centro de salud empiece a mejorar la calidad de vida y no vivir de esa forma que están viviendo en usted, ahí, che. Mañana va a estar con nosotros Cintia Mesa, ella es del partido La Libertad Avanza, el partido que está gobernando la nación. Así que vamos a escucharla, a ver qué nos dice. Ella viene en representación del partido La Libertad Avanza acá por el Chaco. Así que, ¿qué novedad traerá? No sé. Pero hoy, la novedad que nos dijo la contadora Claudia Andrea Romero, subsecretaria de Coordinación Presupuestaria y Financiamiento del Ministerio de Infraestructura de la provincia de El Chaco, de que se están haciendo obras chicas por la parte de la administración, pero también que están cumpliendo de a poco los sueños de mucha gente, che, que estaban ansiosos de tener. Pero hicieron muchas obras, pero dejaron deuda también muchísima. Hay que pagar las deudas, ¿eh? Hay que pagar las deudas y eso le toca bailar con el más feo al gobernador de la provincia. Gracias, contadora Andrea, Claudia Andrea, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Eduardo. Bueno, será hasta mañana, mañana a las 20 horas, entonces, con Cintia Mesa, la representante acá en El Chaco de La Libertad Avanza. ¿Qué nos viene a contar, che? Sí, porque el diputado nacional García la manda para que nos cuente y él viene la semana próxima. Hablando de la semana próxima, sigo anunciando que está muy entusiasmado para venir a tirar sobre la mesa lo que es el Paraguay. El Consul Paraguay viene la semana que viene a contarnos cuáles son las posibilidades que tienen las empresas para invertir allá. Pero primero inviertan acá en El Chaco, y después inviertan allá. Será hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Gracias.